¿Duki? Gritan ¿Acaso perdiste la cabeza? Lla que voltea ¿Qué quiere hacer? ¡Acaso ya está! Osorototis… ¡Aaah! ¡No te jajante! ¡Woooooooooo! Culeo aquí está acá Culeo aquí está acá Culeo aquí está claro ¿Estás seguro? ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Se me bugueó! Los bugs Si lo abro se ve muy mal Es por la forma en la que tengo recortado Discord Me gustaría ponerlo de otra manera Pero no sé cómo